Música Cuerpo provocativo, yo no voy a tocar He traído este baile y tú no vas a medir Eso, salta que salta y llegamos Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí Bailando Carnavales, hola, hola Gente linda, ¿cómo están? Qué gusto ingresar a cada uno de vuestros hogares con su programa A todo el ritmo Claro que sí, Richard Yuli, ¿y tú apareciste después de tiempo? ¿Qué pasó contigo? Siempre yo pendiente, mirándole en los programas Aunque Dios no podía, pero siempre estaba ahí Ay, ay, ay Somos una familia telestar y nunca se olvida, Richard Bueno, Yuli nos visita después de mucho tiempo Bueno, no mucho tiempo, sino de algunos días Nos vuelve a visitar, algunas semanas, en todo caso Aquí en el programa A Todo Ritmo Mientras están durmiendo y roncando por ahí Rulitos y Susa Bueno, a Susa la entendemos porque viene de lejitos Casi de provincia viene, ¿no? En cambio, la Rulos vive acá cerquita ¿Dónde vive Rulitos? Rulos vive acá, invitarte nomás, pues Y bueno, no sé si está viniendo caminando con tortuga o gateando Algún momento ya llegará, si es que llega el día de hoy Bueno, empezamos el programa A nombre de todo el equipo de producción Bienvenido a este especial de A Todo Ritmo Hoy fin de semana Vamos a comenzar carnavaleros Claro que sí, desde el centro recreacional San Juan Donde nosotros nos encontramos el día de hoy Un lugar muy bonito, campestre Para que ustedes puedan disfrutar Gracias a Luis Cardín Zapatos, calzados elegantes para caballeros como tú Gracias también a Darwin Canoaricta Transporte Estradea por todo el Perú Recorriendo el Perú Clínica Tu Salud Recuerda que cuida tu salud Clínica Tu Salud Ubicado en Santa Anita y en Villa El Salvador A todos ellos, muchísimas gracias por el oficio Y ahora sí Vamos a comenzar el programa carnavalero Como decía, porque estamos de colores Ahí está, ¿qué tal? ¿Te gusta la serpentina, Yuli? Un mes de carnavales, claro Y empezó los carnavales y llega la más carnavalera Vanessa Vicente Vanecita, ¿cómo estás? Gracias Richard, de verdad Después de mucho tiempo Uy, sí, madre De años, ¿no? Después de tiempo Cuando era chiquita, chibolita Estaba chibolita Virgen Ay, no, no me digas que ya Ay, Richard Ay, Vanecita, qué gusto Gracias, agradecida, de verdad Tu programa a todo ritmo Estamos trayendo primicias 2020 Carnavales Ah, hay primicias entonces Novedades Así es Qué bueno, qué bueno que vienen las novedades A ritmo de carnaval De hecho Por supuesto, carnavales ayacuchanos Apurimeños Siempre a ritmo de Vanessa Vicente Claro Siempre estamos con las novedades Eso, me parece muy bueno Ahorita el tema hemos grabado ¿Cuántos temas has grabado? Bueno, las primicias son dos Dos, ya De los carnavales Ah, perfecto ¿Cuál es la primera primicia que nos vas a cantar? Bueno, yo seré tu veneno Uy, uy, uy Tú serás mi veneno Así es Inspirándonos para todos los falsos, mentirosos ¿Es composición tuya? Sí Uy, ahorita nos vas a contar a quién le has compuesto esta canción Así que vamos con la música Entonces comenzamos con esta Primicia Yo seré tu veneno aquí en tu programa A todo ritmo Adelante Contumbentemente Con una convicción única Su calidad notable Déjate de tonterías Déjate de hipocresías Déjate de tonterías Déjate de hipocresías Si me mientes Me engañas Yo seré tu veneno Si me mientes Me engañas Yo seré tu cuchillo Si me mientes Me engañas Yo seré tu veneno Si me mientes Me engañas Yo seré tu cuchillo Si me mientes Si me mientes Me engañas Yo seré tu veneno Si me mientes Me engañas Yo seré tu cuchillo Si me mientes Me engañas Yo seré tu veneno Si me mientes Me engañas Yo seré tu cuchillo Ahora sí Ojo por ojo Diente por diente O sea me engañaste Me mentiste Ahora te toca a ti Saliste en los cuatro ¿Qué? Así era la cosa No importa Se entiendo Se entiendo Jeyra 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 Ah, 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 ah No te juegues No te juegues No te juegues No te juegues Con tu vida No te juegues Conmigo No te juegues Con tu vida Si me mientes Me engañas Yo te boto de la casa Y si tú no te largas Yo te doy tu veneno Si me mientes Si me mientes Me engañas Yo te boto de la casa Y si tú no te largas Yo te doy tu veneno No te juegues No te juegues No te juegues No te juegues Conmigo Con tu vida No te juegues Conmigo No te juegues Con tu vida Si me mientes Me engañas Yo te boto de la casa Y si tú no te largas Yo te doy tu veneno Si me mientes Me engañas Yo te boto de la casa Y si tú no te largas Yo te doy tu veneno ¡Ay, Vanessa Vanessa! ¡Pero ya pasaremos A carne a valera De tus manos Aunque sea veneno! Si me mientes Me engañas Yo te boto de la casa Y si tú no te largas Yo te doy tu veneno Si me mientes Me engañas Yo te boto de la casa Y si tú no te largas Yo te doy tu veneno ¿Qué te voy a engañar? ¡Hay que estar loco para hacer eso! Si tú reúnes Todas las condiciones Para ser la triunfadora De los carnavales Tu voz El rico fin ¡Eso! ¡Vamos, Yuli! ¡Una vueltecita, Yuli! ¡Otra vueltecita! ¡Salta que salta! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Ey, ey! ¡Carnavales! ¡Carnavales! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¿Y este loco? ¡Epa! ¡Carnavalitos! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, ahí nomás, mi querido DJ! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Qué loco ha entrado ahí! Oye, ¿y tú qué haces acá, compadre? ¿Qué estás bailando? ¿Estás bailando carnaval o estás bailando tecno tú, ah? ¡Ay! ¿Qué pasó contigo? Hola, mi querido Jorgito, ¿cómo estás? ¡Ay, señores de producción! Avísenme cuando ya acabo la música, pe! Estoy haciendo ridículo que hace rato ¿Cuándo es mi amigo Richard? ¿No tienes oído para que escuches? ¡Mandan cancho! No, es que cuando escuchas música, tú sabes, yo me emociono Pongo a bailarín, pues tú sabes Oye, ya vengo de la yunza pues me encontré esta nota ¿Qué es la nota? ¿Qué nota? ¡Oye! Con razón, estamos que nos buscamos en producción y nos lo hemos encontrado ¿Cuál yunza? Oye, si no hay yunza acá ¿Qué es la yunza? Lo que pasa es que el distraído ¿Cuánto no es los regalos? El distraído de Alex lo ha puesto esto ahí cerca al árbol y piensa que es la yunza ¡Ah, su madre! Toda la vida Agarra, por favor Con razón, estamos que buscamos y lo encontramos Con razón, faltaba algo Ya, ya, descuéntale, descuéntale ¿Sabe qué es carnaval? Claro, carnaval apurimeño carnaval arayacuchano carnaval por todos lados Ah, sí Ya venimos ya, ya estamos entrando ya al mes de febrero ¡Uh, carnaval por todos lados! ¿En tu tierra hay carnaval o no? No, me han dicho de que ¿Tú qué vas a hablar si tú ni identidad tienes? Porque es que yo soy de Lima, pues Ah, no, pero aquí en Lima también se bailan carnavales ¿Haciendo? Claro, en todas partes Ahorita nos va a explicar De otros lugares Lógicamente de provincia Ya, pues, ¡ah! Pero también en Lima tiene su carnaval ¿Ah, sí? No sabía Yo sabía Agua y globos, pues ¿Ah? Agua y globos ¿Agua y globos? Claro Ah, ya, pero carnaval es así como ellos celebran, pues Bueno, Richard, muy contento de estar una vez más acá en tu programa Hay novedades, muchas sorpresas Tú sabes que yo ¿Desde qué edad trabajas tu amiguita? Yo trabajo desde muy niña Desde los ocho años Oye, yo Uy, qué bueno, mira Yo también trabajo de los ocho años de edad Pero tú sabes que yo para la chamba yo era bien mosca ¿Cómo mosca? Claro, pero yo era más inteligente Pues tú sabes que yo vivía en la chanchería ahí en Pamplona Y yo vendía a mis marcianos ¿Tus qué? En la chanchería, pues por allá por Pamplona, por arriba En la chanchería venías tus marcianos ¿A quién venías tus marcianos? No, yo vivía por la chanchería Ah, tú vivías ya Yo vendía a mis marcianos ¿Vendías tus marcianos? ¿A quiénes? Entonces yo agarra Yo salía a vender mis marcianos Entonces yo era más mosca Pues yo me subía los micros Ya Y decía, señores, buenos días Por si acaso Traía unos riquísimos marcianos Preparados por mi madre No he venido a vendérselos Solamente he venido a promocionárselos Ándale Claro Entonces yo agarraba He hecho un marciano a cada uno Obviamente como era solamente promoción Y no iba a cobrar Todo el mundo recibía De todos los marcianos Pero yo era más mosca Claro ¿De qué? Que prueben Claro ¿Una vez que han probado? Ya Entonces llegaba Yo sabía de que en la pista nueva Había siempre un tombo Ya Entonces yo era chiquito Yo tenía ocho años, pues Entonces yo llegaba así Calcular la pista nueva Me bajaba Y me iba donde el tombo Ya Señor policía Y ese señor Y ahí se están comiendo Mis marcianos Y no me han pagado ¿Cómo? ¿Cómo que no se han pagado? Ahora los meto presos Vamos chiquito, vamos ¿Eh? Se subía el tombo al micro Y le cobraba a todo el mundo Por mí Yo así me ganaba Mi placer Yo era más mosca, pues Ah, más mosca Con razón vivías en la chanchería Y como era mosca Parabas en las heces Bueno, ahora sí Ahora sí me disculpa Ahora sí me disculpa Voy a seguir leyendo mi libreto, ¿ya? Ya, sí Leyendo mi libreto Ya, déjanos hoy Déjanos trabajar ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Ay, tú qué haces Yuli Fuera ahí Bueno Pobrecito Ocurrencias de estos Está guapo el guayarín, ¿eh? ¿No? Vaya bonito Así es, Vanesita Bueno, Vanesa Hablamos de los carnavales Hoy esa canción está muy bonito ¿Cómo se llama? ¿Me repite la canción? Yo seré tu veneno Yo seré tu veneno ¿Por qué has compuesto esa canción, Vanesa? A ver Ay, ay, ay Bueno, pues Bueno ¿A quién la has compuesto? A todos los chicos falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque los quieres matar Que se portan mal, ¿no? Ya sabes Ya en casa hay que vivir bien Ajá Si tú engañas, traicionas Alguna mentira Yo te doy tu veneno Ay, 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 ay Los vas a matar de esa forma entonces Bueno, Vanesita Cuéntame ¿Cómo la actividad Las presentaciones? Bueno, Richard Ahí estamos Bueno, trabajando Se vienen los carnavales, ¿no? Tiempo de carnavales Y veo que ya estás En el cartel de varios eventos Sí, por supuesto que sí Estamos ya para el día dos de febrero Así es Estamos con Eventos Omar en el Estadio Guáñec Guáñec Así es Así es Quedan invitados todos Y también estamos el día uno de febrero, ¿no? Ajá Uno de febrero Un día antes Estamos en Huachipa también Con la familia José Soto La gente linda de Huancabelica Y así sucesivamente También nos vamos La próxima semana A Ica Nazca Bueno, para todos los ayacuchanos también, ¿no? Estamos ahí poco a poco, ¿no? Ya llegando sus corazoncitos de cada uno Qué chévere Así que carnavales Obviamente su mejor época de Vanessa Vicente Ya saben entonces el día Bueno, de mañana dos Domingo, por favor, todos Al Estadio Guáñec Eventos Omar está realizando El Super Carnaval Donde estará Vanessa Vicente Cantando Estas primicias Vas a cantar, de hecho, estas primicias, ¿no? Ay, por supuesto que sí Obvio Quedas invitado también, Richard Sí, voy a estar Vamos a bailar Ese día habrá pues también Este platos típicos Sí La comida, la chichita jora Claro Todo, ¿no? Quedan invitados todos los chicos guapos También hay los camarógrafos Toditos También van a ver las chicas solteritas Van a ir de todo sitio Uy, de hecho, de hecho A propósito, ¿de qué parte del Perú eres, Vanesita? Yo soy de Canaria, Víctor Fajardo Víctor Fajardo Las lindas ayacuchanas van a estar bailando sus carnavales Mis paisanas van a ir Todos solteritas Ajá Comida para el gordito Chibolitas Por favor, vayan todos Todas las carnavaleras van a estar el día de mañana en el Estadio Guáñeca Además va a haber una gran yunza millonaria También son cinco mil soles en premio para todas las comparsas carnavaleras Y muchas novedades y sorpresas Gracias a eventos Omar También habrá artistas también, ¿no? Sí Ahí está este Claro, está el celaje de Andahuaylas Celaje de Andahuaylas Magda La Voz Sensual Naranjita de Sucre Airampito Aira de École Chinita Andahuaylina Muchos artistas, ¿no? Y muchos más que van a ser espectacular este gran evento Así que no se lo pierdan Y luego te vas de viaje entonces hacia Ica Ica Nos vamos para allá Te imagino para Ayacucho también hay propuestas para los carnavales Sí, por supuesto que sí, también me voy a mi pueblo Canaria también Ah, qué bien, qué bonito Ya me voy a bailar en febrero, veintiséis Ahí estoy Listo, así que ya lo saben, por favor, estén al tanto Las presentaciones de Vanessa Vicente Imagino que en tus redes sociales están todas las presentaciones Todas las fechas que tienes de Copado ya en la agenda Sí, por supuesto que sí Siempre ahí estamos publicando para nuestros fans Para nuestros seguidores, ¿no? Y para que se enteren, para que se enteren, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Vanessa Vicente Huamaní Ahí está, Vanessa Vicente Huamaní En el Facebook, por favor En YouTube, en todas las redes sociales Búsquenla, ahí están para que la sigan Síganla, por favor, a través de las redes sociales Y estén al tanto de sus diversas presentaciones Que ella tiene, pues, a nivel nacional Y para que sigan llegando los contratos Siga habiendo más chambas Siga habiendo más viajes y más carnavales Número para contratos, mi querida Vene, Manesita Bueno, número para contratos 9-7-8-90-86-88 Perfecto, ahí está apareciendo los números ¿Tiene otro número más? Para contratos, 9-7-8-90-86-88 Solo para contratos, Richard Ojo, solo para contratos Y también para tumbar y unza si quieren con Manesita También, por supuesto que sí Ah, para que te sigan engañando No, no, por favor, no, eso sí no permito Si no te va a dar veneno, te va a dar veneno Ah, ya, sí, sí, eso sí Ten cuidado, ah Cuidadito, si no veneno te va a dar Mi querida Yuli, ¿quieres seguir bailando más carnavales o no? Claro, vamos a ir Más carnavales, ok Mi querido, acá está con nosotros también el carnavalero El chamo De la avenida Venezuela, de la avenida Venezuela Mojadito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Habrá de carnavalero? Sí, hay que trabajar en carnaval ahora Claro Febrero, mes de carnaval Uh, el carnavalero se ha vuelto mojado Bueno, se va a mojar a ritmo de carnavales ahora Y por ahí nuestro gran amigo Hernán También el día de hoy Acompañando a Hernancito también Igual carnavalero está durante esta temporada Bueno, Manesita ¿Algo más que tuvieras que añadir, por favor? Bueno, nada Agradecerte también, este Richard También a su programa, ¿no? Que día a día crece La verdad y gracias por tu invitación Siempre por apoyarnos a nuevos valores A los artistas que ya son famosos Que se, ¿no? Pero muchas gracias Y a ti Agradecida por su invitación También a usted, señorita A toda la producción También camarógrafo, todos, ¿no? A todos los chicos Así es Muy bien, Manesita Muchísimas gracias también por la visita Nos vas a dejar con otra primicia, ¿cierto? Sí, por supuesto ¿Cómo se llama? Ya no me sigas llamando Chávez, yo que estaba con ganas de llamarte acá a rato Para preguntar de fecha, presentaciones ¿Qué voy a hacer, caballero? Facebook, Facebook, no más Facebook, no más Cuando es presentación normal Ah, ya, para contratos sí te llamó Ya, listo Para contratos sí, por favor Para otra cosa Para otra cosa, no Manacayo Muy bien Ya no me sigas llamando otra gran primicia Bueno, Manesita, gracias por la visita Aquí lo dejamos con otra gran pri, pri Primicia En su programa A todo ritmo Adiós Más abajito Más arribita Ahí Ahí Abajito Abajito, 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 abajito Tienes la magia en tu voz Tienes la alegría en tu música Tienes la alegría en tu música Tienes la alegría en tu música Vanessa Vicente Con la gran ría de Ángelo Producciones Ya no me sigas llamando Ya no me sigas buscando Déjame vivir mi vida Mentirosa mala hierba Ya no me sigas llamando Ya no me sigas buscando Dejame vivir mi vida Mentirosa mala hierba Engañaste mi corazón Traicionaste mi corazón Esto nunca te lo perdono Traicionero mentiroso Engañaste mi corazón Traicionaste mi corazón Esto nunca te lo perdono Traicionero venenoso Te creías el papi Te creías el papi Te creías el único Te creías el único Duraste con fuego Y te quemaste, ya te dije, por teléfono no Si tú quieres algo, ven a bailar de armabal Ahora, 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 chaira, chaira, chaira Pásame cuchillo navaja, pásame un beso con veneno Quiero acabar mi vida, no quiero seguir llorando Pásame cuchillo navaja, pásame un beso con veneno Quiero acabar mi vida, no quiero seguir llorando Engañaste mi corazón, suelte mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero, mentiroso Engañaste mi corazón, suelte mi corazón Eso nunca te lo perdono, traicionero, venenoso Pide nomás, pide nomás, esta noche yo te daré Pide nomás, pide nomás, esta noche yo te daré Yo te daré, yo te daré, de la cintura para abajo Tú me darás, tú me darás, de la rodilla para arriba Yo te daré, yo te daré, de la cintura para abajo Tú me darás, tú me darás, de la rodilla para arriba Yo te daré, yo te daré, de la cintura para abajo Yo te daré, yo te daré, de la cintura para abajo Tú me darás, tú me darás, de la rodilla para arriba Más abajito, más arribita Ahí, ahí Carnavales, carnavales Para los genios del volante Brechman Vicente Guamaní Henry Orepilfe ¡Eso sí!